¿Ustedes tienen algún tatuaje polémico? Yo tengo un tatuaje que me hice a los 15 años y dejé a mi novio de esa época que lo elija. No lo voy a mostrar. Es un horrible hippie de esa época. Horrible. Un delfín. ¿Qué jugado? Un hada. No, no, no. Hipocampo. Un hada. No, no. ¿Alguna era? No te vamos a pedir que lo muestran. No lo voy a mostrar. Es horrible y está gastado como en la cárcel. No es tan feo, Juli. ¿Cuánto tardás en arrepentir Nada. Me perdí con ese novio en re poco tiempo. Bueno, menos mal que no fue el nombre. Mi mamá me cago a pedos porque lo venía escondiendo, escondiendo. Un día se vio las alas. Decime que es una enfermedad que te salió y no un tatuaje. Y estoy esperando que inventes. Después pásame el dato.